vamos gorda vamos gorda gorda vamos gorda gorda ah vaya vaya ah pues vos podés gorda la Wendy así vamos gorda vamos gorda vos podés one pulmón one pulmón one pulmón tú podés one pulmón garrapatada eso garrapatada garrapata garrapata vamos garrapata vamos a ver si esta bicha llega con un pulmón y vos no vas a llegar vamos a ver la Wendy yo digo que no llega que la Wendy bien inútil bien arruinada si arruinada va vamos a ver la primera que va a llegar esa es mi amiga con un pulmón llegó ok ahora vamos con la mejor amiga la Wendy si pasó a que la gorda Carmen tus amigas están pasando mañana voy a venir con por ahí nada es nada no hay excusa más despacio más despacio no cruce los pies no cruce los pies no cruce así los pies agua agua no cruce los pies agarrada suave vas muy ajolotado por hacerla calmada calmada la técnica más importante que hacerlo rápido eso más tranquila la técnica más importante vamos Casey la veo con una carita vamos negra así es puede vamos negra vamos negra es puede vamos a más agua 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 si te caes muestra Wendy si te caes te rescatas te voy a llorar dale Wendy dale Wendy dale Wendy si te rescatas si te caes 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 yo me tiro por ahí y tú nos ahogamos y tú nos ahogamos Henry no después te da por vos porque no sabes nadar nosotros nos ahogamos dijo Henry dale dale agua 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 pasó la desgraciada vuela que le demostré que le demostré que podía bueno la negra ok ahora vamos con la otra de San Isidro a ver si trae poder San Isidro hoy ahora ejercicio en la noche los niños más que es necesario es que bajar peso es importantísimo ¿por qué no me puse las pilas? ahora me arrepiento vamos 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 más despacio despacio la técnica más importante la técnica más importante levante más y deje que haga fuerza con los brazos también levantate más de acá eso llama aquí le está esperando San Isidro ¿cómo se llaman ustedes? San Isidro ¿quiénes son ustedes? robes para Rubio vamos Casey para quien para quien va a ser vergüenza y también para la de las lajas no creo que las dos San Isidro pueden más que las lajas para volver a hacer exacto ¿quién? la Casey fallaste mucho en la técnica fíjate que la Nayeli la va a dar también fíjate bien como lo hace la Nayeli no cruces una pierna con la otra porque allí perdés fuerza y perdés tiempo no pero es que ya te usaba a los dos piernas ¡Muyela! San Isidro triunfando ¡San Isidro! ¡San Isidro! ¡San Isidro! ¡San Isidro! ¡San Isidro! ¡San Isidro! yo lo voy a robar ok chicas ¿quiénes son ustedes? ¿quiénes son ustedes? ¡San Isidro! ok si ponele aunque sea ok chicas ¿de dónde son ustedes? ¡San Isidro! ahora sí es de San Isidro ok chicas ¿de dónde son ustedes? ¡San Isidro! ¡Camila! demostrarla Carmen Camila para que se siente mal ser perdedor uno yo te comprendo hija porque se siente ahuevado uno ser perdedor pero vamos tú puedes fallaste la primera la segunda te levantaste y triunfaste fíjate cada día tengo que ir mejorando no pero no te tengas a eso ahora mismo lo puedes hacer ¡Ay no! ¡Más de espacio! ¡Ay no! ¡Dios mío! dale está bien está bien la segunda oportunidad los brazos más fuerza en los brazos ahorita no tienes cronómetro aquí ¿qué pasó en la unión? ¿qué pasó en la unión? ahorita vamos a vamos a intentarlo de nuevo porque la cosa es no quedarse ahí mismo hay que intentarlo una y otra vez y como dice papi como dice ¡Sóquelo! no es tuyo culpa ahorita despacio vas mal vas mal primero la técnica es que la fuerza la deja jamás los brazos no hay nada después vaya sapo enseñarles vos por favor cómo es la técnica fíjense Carmen fíjate mira entre más abras los brazos mejores nunca vas a pasar un pie contra el otro mira avanzar mano avanzar pie mira fíjense te fallaste en eso la norma miren usa digo las palmas de la de la así lo hago yo también porque eso es normal aguanta la puerta de las manos así lo hago también es más fácil y más rápido nunca he hecho esto como me voy ¡ah! niño guapo qué pasó niño guapo la delicia no, no, no espéreme que esta bicha tiene capricho sabe sabe cuál es el problema de esta bicha le voy a decir esta bicha le falta le cuesta sincronizar la cabeza con el cuerpo ella no tiene sincronización lo ha visto en el ejercicio ¿dónde están las policías pues? estoy hablando dale, dile, dile ¿dónde están las policías pues? me voy a decir mi suegro me voy a decir mi suegro a ver qué va a decir este suegro ¿qué está la pena? no, 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 no es que lo malo que la fuerza en los brazos no, no, no no, no, no no, pero es que ella lo que está fijado en el ejercicio como lo hace de malva porque la bella piensa hacerle y no le sale mira pues es que ella no puede la cabeza de ella no puede sincronizarse con el cuerpo a esta bicha no le cuesta por la fuerza le cuesta por eso hasta para correr no te ha fijado que corre bien raro no puede hacer algo se enoja se encapricha ya quiere llorar la vamos a hacer llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar espérate tomate un descanso llora ahorita llora ahorita y después seguís llora también de vergüenza hija miren misión de ustedes que no han pasado es pasar como no sé pero tienen que pasar la estelita fallaba y se volvía a ir volvía a caer pero de capricho de capricho mira fíjate en la técnica mira vos tu mente no te da para mover tu cuerpo y ese es tu problema pero agarrarla tranquila suave mira ella va mal porque va cruzando los pies mira ahí ya empezó mal porque nunca tiene una mano con un pie nunca tienen que cruzarse ahí ya va mejor ahí ajá eso mano a pie vaya para que no son sonate vaya son sonate son ustedes o la libertad son sonate vaya o la falta una son sonate vamos a ver representando a son sonate tiene mucho que ver de donde son ustedes cuatro chicas o la andrea eso mira ahorita tienen capricho la andrea eso ya estaba casi a menos a menos pero representan de verdad la técnica camila eso está mal ahí va mal ella es de son sonate no cae porque no cae levanta más el cuerpo lo dejas caer mucho levantalo eso así la mano primero la mano primero ya va cruzando mucho ya va a caer agua agua water 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 Water, 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 water. Porque está agarrando el pie ese último con el dedo así, no sé por qué. Ya va a ver si va a hacer eso, mira. ¿Para qué haces? Es que si cae con el dedito se sostiene. Y ahí se vuelve a levantar. ¿Pero para qué está haciendo eso? No entiendo. Mira pues. Que se agarra. ¡Uy! ¡Water! 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 ¡Levanta el cuerpo! Agregó como le cuesta. Ya puede, ya puede, ya está.